En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos habla al corazón con palabras de amor Esteco del Evangelio según San Juan Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación Era invierno y Jesús paseaba por el templo en el pórtico de Salomón Los judíos lo rodearon y le preguntaron ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente Jesús les respondió Ya se los dije, pero ustedes no lo creen Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy vida eterna Ellas no perecerán jamás Y nadie las arrebatará de mis manos Mi Padre que me las ha dado Es superior a todos Y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre El Padre y yo somos una sola cosa Poder reconocer la voz de Dios Y distinguirla con claridad, sin confusión Respecto de otras muchas voces Que también nos seducen Que también nos llaman Y que nos quieren sacar del redil ¿Por qué reconocemos esa voz de modo especial? Porque sabemos que Dios nos conoce Y nos ha llamado a cada uno de nosotros por el nombre Por eso lo seguimos Porque hay una confianza que brota de la intimidad Porque hay una confianza que se fragó en el tiempo Porque hay una confianza aprobada Porque Él ofreció la vida Como un padre o una madre que está dispuesto a ofrecer la propia por sus hijos Cristo lo ha dado todo por cada uno de nosotros No le fallemos al Señor No defraudemos esa confianza Respondamos a ese conocimiento Con un diálogo frecuente Con una vida que intenta ser fiel Con un amor que corresponda A todo el amor que nos manifiesta Si escuchamos su voz Nunca más nos alejemos de Él Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázime uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga y acompañe en todos sus caminos El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo